A través del arte, los escudos de Colombia y Venezuela se fusionaron en uno solo. Con expresiones en nombre de lo que sufren los migrantes entre estos pueblos, artistas y defensores de los derechos humanos marcharon por las calles de Cúcuta. Siguiendo el rumbo de esta barca, reflexionaron en torno a la vida al pie de las fronteras. En una zona de crisis, hay un problema de salud pública, de inhumanidad, de machismo, que es necesario denunciar también. Desde salas plagadas de obras que invitan a repensar la migración como un asunto de todos, distintos expertos abordaron el éxodo como proceso. Colombia y Venezuela enfrentan una situación compleja en términos de frontera, en términos sociales, en términos políticos. Pero también creemos que, si bien hay un montón de vías desde donde abordar este tema, el arte no es una vía menor. Las expresiones simbólicas, la cultura son canales para dar visibilidad a situaciones como las de la crisis fronteriza entre estos dos países. Esta apuesta cultural en la que participan más de 48 artistas internacionales contó con la postulación de 5.100 propuestas de exponentes de 82 países. Desde el arte y desde la cultura en general, se contribuye al bienestar de la sociedad, al avance de los pueblos, y eso está en la base de Bienal Sur, que es un proyecto, un emprendimiento, que intenta unir los países y unir la gente de los distintos países a partir del arte y a partir de la cultura. Con la mira puesta en la necesidad de borrar fronteras, esta barca se ancló en tierra firme para recordarle a los espectadores el valor de la vida más allá de la crisis.